Perdóname por dar colores a tu cielo gris Por hacerte pensar que conmigo serías feliz Perdóname por engañarte, sí Traté de ser sincero, pero no fue así Mis ojos debieron ser solo para ti Discúlpame, pero qué tonto fui No supe de ver cómo iluminabas mis días Pero ahora sé que tú eras el amor de mi vida Y te pido perdón, perdón, perdón Por haber desgarrado sin querer tu corazón Y entreguéste tu alma en mis brazos Confiéste tu cuerpo en mis manos Perdón, perdón, perdón Por haberte creado esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 Lo que fui, no supe ver como iluminabas mis días Pero ahora se que tu eras el amor de mi vida Y te pido perdón, perdón, perdón Por haber desgarrado sin querer tu corazón Y aunque yo esté tu alma en mis brazos Pufiaste tu cuerpo en mis manos Perdón, perdón, perdón Por haberte creado esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Y te pido perdón, perdón, perdón Por haber desgarrado sin querer tu corazón Y aunque yo esté tu alma en mis brazos Pufiaste tu cuerpo en mis manos Perdón, perdón, perdón Por haberte creado esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Por haberme comportado Por haberte creado esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Con un perdedón 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 Con un perdedón